las hipótesis ambientales primero que son las hipótesis ambientales para un proyecto de líneas de distribución líneas de transmisión bueno las hipótesis ambientales son las condiciones ambientales más críticas que vamos a tener a lo largo las hipótesis ambientales entonces son las condiciones climáticas críticas o sea las más extremas las que digamos los máximos el máximo viento máxima temperatura mínima temperatura son las condiciones climáticas críticas por las cuales nuestra línea la línea que estamos estudiando diseñando va a tener que va a tener que soportar vamos a tener que comprobar que para todas estas condiciones ambientales críticas la línea se va a comportar de manera correcta tanto el conductor como las estructuras mí porque son importantes bueno ya lo dije hace poco no pero hay que recordar que la línea tiene un carácter dinámico el conductor tiene un carácter dinámico el conductor justamente con con las condiciones ambientales no con condiciones ambientales diferentes el conductor va a tener un carácter diferente no 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 va a estar aquí es que yo voy y pongo mis estructuras no pongo veo a mí me flechado no a un entendido la línea y veo que a toque ninguna torre se cae en ninguna ninguna estructura se cae el conductor está muy bien está muy arriba no pasa nada me voy no obviamente no aquí el problema es que al momento de hacer el tendido vamos a tener unas condiciones pero podemos tener unas condiciones no de máxima temperatura y el conductor se va hasta el suelo ahí ya tenemos un problema no o este mínima temperatura y hielo el conductor está con unas cargas de hielo muy grandes y de las estructuras no aguanta no entonces por eso es que es importante definir y correctamente estas hipótesis ambientales no estas hipótesis son bien importantes ya que justamente vamos nos va a permitir a nosotros verificar de que la línea va a trabajar correctamente a lo largo de toda su vida bueno qué hipótesis son las que vamos a necesitar no bueno de manera digamos ideal no vamos a necesitar el primero la hipótesis de inicial la hipótesis de base en la cual vamos a tener las condiciones ambientales iniciales que es básicamente la hipótesis de tendido de la línea que son se supone que son las condiciones ambientales en las cuales nosotros hacemos el mismo tendido y estas esta hipótesis es importante ya que justamente va a definir la base de nuestro de nuestros cálculos ya que hay que recordar que el conductor justamente con la ecuación de cambio estado el conductor va a tener un carácter dinámico y esta ecuación de cambio estado va a estar dependiendo de factores de cambios de temperatura y factores de cambios de tiros no tienen la ecuación de cambio estado tiene un un este un factor térmico y un factor mecánico no el factor mecánico puede estar debido a puede estar debido no tratamos el conductor no si se acuerdan pues podríamos tener por ejemplo una capa de hielo alrededor del conductor por el cual estamos generando un peso adicional un peso un peso adicional el conductor vamos a tener el de él el peso del mismo conductor digamos pero también podemos tener unas cargas adicionales por el mismo efecto del viento no el viento va a soplar sobre el conductor no y ese ese viento se trata esa velocidad del viento se traduce como una presión a lo largo de todo el conductor no por lo que vamos a tener también voy a ponerla en verde unas cargas bueno en este caso para efectos del viento lo usual es trabajar con cargas transversales ya que es el caso más crítico y entonces no de aquí nace básicamente en unos países creo que le dicen es aparente o la resultante simplemente no tenemos una resultante bueno obviamente es mayor que esto no va a estar por aquí pero bueno la idea es esto bien entonces en la ecuación de cambio de estado nosotros vamos a tener unos cambios de temperatura no cambios de temperatura y cambios de carga no este cambio de tiros en el conductor y no y cuando decimos cambios de temperatura y cambios de tiros quiere decir condición final y condición inicial no condición final menos condición final pero menos condición inicial no temprado la final menos temperate inicial tienen tiro final menos tira inicial y entonces en este hipótesis inicial es donde tenemos justamente esas condiciones iniciales no esa temperatura inicial es esos tiros iniciales por los cuales nuestro nuestra línea va a variar luego no de tener las condiciones finales cuáles serían las condiciones finales no en primer lugar podríamos hablar no de él la hipótesis de máxima fuerza no que vendría a ser cuando el conductor está más tendido no cuando los tiros son más fuertes no esto puede verse no podríamos encontrarlo nosotros en la hipótesis de mínima temperatura en la hipótesis de máximo viento la hipótesis de máxima flecha la hipótesis de máxima flecha es cuando el conductor está más holgado no está más digamos cayendo hacia el suelo no el conductor tiene una longitud más larga y en este en este hipótesis es cuando tenemos que verificar de que se estén cumpliendo las de mes no bueno de hecho en la hipótesis de máximo esfuerzo vamos a verificar de que se estén cumpliendo más que nada que los tiros no sean demasiado grandes que las estructuras vayan a soportar esos tiros que al final las estructuras son las que soportan y en la hipótesis de máxima flecha estamos estamos verificando que el conductor no no esté demasiado bajo en esos en esos cinco metros mínimos para líneas de distribución no puede ser seis metros de dms que tiene que estar el conductor a nivel del suelo pero cuando hablamos no de hipótesis máximo esfuerzo hipótesis de máxima flecha básicamente ya estamos diciendo que ya sabemos cuál es la hipótesis o en qué condiciones vamos a encontrar el máximo esfuerzo y en qué condiciones vamos a encontrar la máxima flecha lo cual no es para muchos proyectos seguramente vamos a tener estos vamos a poder definir tranquilamente simplemente con nuestro criterio con esta experiencia vamos a poder definir de manera fácil cuál es la hipótesis de máxima flecha no por ejemplo de máxima flecha está relacionada a la máxima temperatura no pero podría darse el caso en que por motivos de los vientos e inclusive podríamos tener flechas más grandes en la hipótesis de máximo bien ok igual en la hipótesis de máximo esfuerzo decimos no la hipótesis de máximo esfuerzo pero podría darse en mínima temperatura en máximo viento o una combinación bueno el software del tk nos va a permitir trabajar con todas estas hipótesis y de esta manera poder verificar cuál es la hipótesis en la hipótesis en la cual los tiros son más importante no bien qué condiciones ambientales vamos a necesitar en primer lugar vamos a necesitar la temperatura exacto no me dice el ingeniero campeón me dice no sería ventajoso tener unas cinco o seis hipótesis en nuestro diseño y es verdad no pero no lo mencioné pero normalmente nosotros recomendamos mínimo cuatro hipótesis que son las más básicas la condición inicial el máximo viento mínima temperatura y máxima temperatura o máxima flecha no pero obviamente si nosotros aumentamos la cantidad de hipótesis el número mínimo digamos cuatro no pero el número máximo ya puede ser todo lo que uno quiera no hay a más hipótesis estamos suponiendo más confiabilidad en nuestro proyecto porque estamos haciendo más análisis ahora si va si va a ser mejor o peor eso va a depender del criterio que estamos tomando no al momento de de generar estas hipótesis o de configurar estas hipótesis ambientales pero qué condiciones ambientales vamos a necesitar entonces vamos a necesitar en un primer lugar la temperatura de hecho creo que lo voy a mostrar aquí ok bien en un primer lugar vamos a necesitar la temperatura no puede ser la temperatura no bueno temperatura máxima temperatura mínima temperatura promedio el viento máximo también podría haber podríamos tener un viento promedio bueno aquí vemos que bueno el viento está en kilómetros por hora a veces no nos lo pueden dar en metros por segundo y también si tenemos esta información de costra del hielo que se va a formar alrededor del conductor ahí ya tenemos todas nuestras condiciones ambientales que necesitamos y con estas condiciones ambientales nosotros vamos a poder generar justamente nuestras hipótesis ambientales bueno donde pueden salir estas estas condiciones ambientales no en un primer lugar obviamente en el mejor de los casos no esas condiciones las podemos sacar de él de el organismo meteorológico local no aquí por ejemplo como es el tsunami pero no es de cada región cada país va a tener su propio organismo en el cual justamente nos van a dar estas esta información hay que recalcar que para una una buena confiabilidad no para que estos datos sean suficientemente confiables vamos a tomar unos datos de 5 años atrás 5 años vamos a tener estos datos la máxima temperatura mínima temperatura mínimo 5 años ya luego si queremos más años no hay problema mientras más años después de más seguridad más confiabilidad no pero mínimos 5 años no de de estos de este reporte para poder obtener estos valores y aquí entonces vamos a nosotros poder generar lipos las hipótesis ambientales ya que ahorita son condiciones ambientales no son 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 simplemente datos que nosotros vamos a tener que ordenar para poder generar estas hipótesis no obviamente porque por ejemplo no vamos a tener costra y temperatura máxima costra de hielo y temperatura máxima no tenemos que ordenarlo bien aquí por ejemplo tenemos cuatro hipótesis que son como les decía no la las más básicas que vendría a ser la hipótesis de EDS o la hipótesis de tendido también se le puede llamar así la hipótesis de máximo viento la hipótesis de mínima temperatura y la hipótesis de máxima temperatura a ver vamos a revisar a ver la hipótesis de EDS que vendría a ser la hipótesis de tendido aquí normalmente estamos utilizando la temperatura promedio de nuestra zona hay que recalcar que al momento de hacer el tendido no vamos a tratar no de que justamente que está tengamos esta temperatura pero obviamente no no la vamos a tener al 100% no vamos a tener 20 exacto pero podríamos tener 21 22 19 no grados y por lo cual en este caso no estaríamos utilizando con esto se hace la corrección no con la tabla de flechados no pero básicamente para esta hipótesis vamos a estar utilizando la temperatura promedio de nuestra zona no en este caso 20 grados y aquí tenemos un dato que es el esfuerzo de EDS inicial este famoso 18% para líneas de distribución que es un básicamente esta es la fuerza con la cual se va a hacer el tendido de la línea con la cual se estira la línea al momento de hacer el flechado ok y esta fuerza se expresa como un porcentaje de la carga de rotura del conductor no esto que quiere decir que por ejemplo si el conductor tiene una carga de rotura de mil kilogramos fuerza o mil de cañuto más o menos esto quiere decir que si yo le aplico esta fuerza de mil kilos voy a hacer romper el conductor ¿no? entonces en este caso nosotros le estamos aplicando al momento de hacer el tendido un 18% de esos mil kilos entonces en este caso sería un tiro o con una fuerza detendido de 180 kilos ok bueno obviamente el valor más o menos de este de este porcentaje va a estar alrededor ¿no? de 20% 18% va a depender de las condiciones ambientales puede estar en 15 en 25% ¿no? y ¿qué es lo que vamos a obtener con este valor? ¿no? ¿qué pasa si yo ¿por qué no le ponemos por ejemplo 50% ¿no? a mi tendido ¿no? ya que al 50% digamos que estoy trabajando todavía mi conductor no se va a romper ¿no? puedo yo puedo suponer eso ¿no? o ¿por qué no al 60% o al 70% ¿no? ¿por qué estamos trabajando con unos valores tan bajos? ¿no? lo primero es que no vamos a trabajar primero con valores de con no vamos a trabajar al 90% vamos a trabajar al 100% de la carga de rotura ¿no? del tiro de rotura ya que obviamente necesitamos tener un gran margen un gran margen por si las dudas por si todas las dudas ¿no? de hecho nosotros trabajamos normalmente con un factor de seguridad del 2 en algunos países 2.5 incluso hasta 3 ¿esto qué quiere decir? si estamos hablando de un factor de seguridad de 2 estamos trabajando hasta 50% de la carga de rotura ¿esto qué quiere decir? que no podemos permitirnos de que el conductor se vaya más de 50% de de su carga de rotura ¿no? ¿por qué? porque después de eso estamos trabajando ya digamos al límite y ya no tenemos ese margen que necesitamos nosotros ¿no? ese margen que nos va a poder digamos va a prevenir cualquier cualquier problema que podamos tener más adelante bien bien entonces si fuese un factor de seguridad de 2.5 sería básicamente 100 entre 2.5 sería 40% ¿no? podría ser un factor de seguridad de hasta 40% en algunos países entonces entonces nosotros podemos decir ah bueno ya no 50% pero ya 30% ¿por qué no 30%? podría ser a 30% en casos muy extremos ¿no? pero ¿por qué no este ¿por qué no 40%? ¿no? ¿por qué no le aplicamos un esfuerzo de 40%? porque este esfuerzo es inicial es al inicio es en las condiciones iniciales ¿pero qué pasa en las condiciones de mínima temperatura en las condiciones de máximo viento? vamos a tener cargas adicionales ¿no? y estos tiros que antes eran de 40% se van a ir a 60% 70% y ya estamos en problema ¿no? es por eso que este tiro ok es por eso que este este porcentaje está ¿no? en estos alrededores de 20% de hecho no está normal mismo bueno no se llama normalidad peruana pero básicamente por experiencia ¿no? por criterio mismo del diseñador estamos alrededor de este ¿no? de 15 25% más que nada 18 20% dependiendo de no 18% es un valor típico en vías de distribución ¿y? qué es lo que ganamos cuando le aumentamos ¿no? de este 18% ¿qué pasaría si le pusiéramos mejor 20% o 22%? ahí el conductor está más estirado ¿no? y si está más estirado ¿qué es lo que ganamos nosotros? ganamos en que el conductor a estar más estirado está menos flojo básicamente y si está menos flojo el conductor va a estar a una distancia del suelo va a estar un poco más alto ¿no? la flecha va a ser menor y el conductor digamos la 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 al suelo la distancia mínima de seguridad al suelo va a ser un poco mayor ¿no? y en ese caso estaríamos ganando en esta altura ¿no? pero al mismo tiempo estamos perdiendo en o estamos ganando también unos tiros más fuertes ¿no? los tiros estos tiros más fuertes pueden generar en hipótesis en otras hipótesis ¿no? en condiciones de máximo viento por ejemplo pueden generar estos tiros más más fuertes ¿no? que puedan llegar al 40 50% entonces hay que tener cuidado con ese con ese detalle ¿no? bien generalmente para esta hipótesis no voy a decir ¿no? pero no se le considera viento no se considera hielo ya que es la hipótesis tendida ¿no? para luego vamos a tener entonces esta es la hipótesis de inicial ¿no? la hipótesis de base ¿no? luego vamos a tener justamente las condiciones finales ¿no? las hipótesis en las que tenemos estos límites estos valores extremos por ejemplo aquí ¿no? para la hipótesis máximo viento aquí bueno se le ha puesto una temperatura de 10 grados ¿no? que esta temperatura podría ser una temperatura promedio menos una digamos menos unas temperaturas por menos unos grados por el mismo viento ¿no? el mismo viento va a refrescar la línea ¿no? y entonces normalmente se le considera unos grados menos que la temperatura promedio ¿no? pero en este caso de todas maneras estamos utilizando un viento máximo de 90 kilómetros por hora ¿no? en este caso estamos trabajando en kilómetros por hora también se puede trabajar en metros por segundo pero en todo caso estas son sus condiciones ambientales ¿no? generalmente lo que es máximo viento y mínima temperatura se analiza por lo menos con las condiciones críticas se analiza separadamente o sea estamos trabajando con máximo viento ¿no? con un viento máximo pero sin hielo ¿no? y al mismo tiempo estamos trabajando con una temperatura mínima con hielo pero sin viento ¿no? y luego ya vamos a poder hacer una combinación de las dos para tener todas las todas las hipotecas que nosotros queremos ¿no? acá en este caso son solo las las de base ¿no? las cuatro más básicas ¿ok? para la mínima temperatura aquí muy fácil vamos a tener vamos a agarrar la temperatura mínima de hecho no lo he dicho pero estas temperaturas bueno sobre todo el viento ¿no? podemos tener condiciones ambientales que ya están cuando no tenemos información digamos a la mano ¿no? rápidamente a la mano en las normativas muchas veces nos pueden decir en esta región el viento es tanto ¿no? o tomar el viento tanto el viento máximo tanto en esta región el hielo hay que tomar de tanto ¿no? las normativas muchas veces nos van a dar esta información pero esta información hay que tener en cuenta que es una información referencial es una información que obviamente no van a querer trabajar al límite entonces van a trabajar quiere decir trabajar al límite quiere decir no van a trabajar con los valores mínimos sino van a trabajar con los valores máximos en toda la región ¿no? entonces si nosotros trabajamos con esos valores de las normativas puede ser que estemos nosotros perdiendo en que optimizar nuestro diseño ¿no? ya que estamos trabajando con unos valores sobredimensionados ¿no? pero es una posibilidad que se nos da ya que justamente las normas nos dan esa posibilidad y muchas veces nos definen estos valores ¿no? para la temperatura máxima justamente para la temperatura máxima en este caso ya no vamos a estar utilizando ya no estaríamos utilizando la temperatura máxima del proyecto ¿no? la temperatura máxima de la zona aquí estaríamos utilizando la temperatura máxima del conductor ¿no? entonces la temperatura máxima del conductor la podemos obtener también de varios métodos ¿no? el primer método sería calculando con la misma con el cálculo de la ampacidad ¿no? en el cual calcularíamos justamente por operación de la línea ¿no? por si está trabajando con 100 MW o con 5 MW ¿no? con un nivel de tensión con el otro nivel de tensión con la frecuencia con eso con esos factores vamos a poder hacer el cálculo de temperatura ¿no? temperatura máxima con la cual estaremos trabajando ¿no? ¿ok? pero aquí lo que vamos a utilizar es la temperatura máxima del conductor ¿no? en algunas normativas también nos dicen ¿no? eh pueden trabajar con la temperatura máxima de ambiente y añadirle 10 grados ¿no? o también algunas veces nos dicen eh utilizar la temperatura de 40 grados utilizar la temperatura de 50 grados ¿no? nos pueden dar obviamente para cierto tipo de líneas ¿no? obviamente no es para todo ¿no? más que nada para líneas de distribución ¿no? pero esa es una manera de poder obtener estos valores de máxima temperatura otro en algunos proyectos sobre todo en líneas de transmisión estaríamos utilizando también se podría utilizar el valor la temperatura máxima que puede soportar el conductor ¿no? en este caso por ejemplo 75 grados que es lo que el fabricante nos dice ¿no? aguanta hasta 75 grados en condiciones normal ¿no? entonces podríamos utilizar 75 grados en esta hipótesis de temperatura máxima ¿no? y con esto ya nos estaríamos digamos asegurando de que no vayamos a tener un problema tal vez más adelante ¿no? un aumento de potencia tal vez no, no, no a ver ok en temperatura máxima en la hipótesis de temperatura máxima es que lo que hay que entender es que estamos nosotros siempre trabajando en el peor de los casos ¿no? por ejemplo en temperatura máxima es la temperatura máxima del conductor ¿no? que quiere decir temperatura ambiental más temperatura por efecto yul ¿no? por operación de la misma línea ¿no? en temperatura mínima aquí estamos trabajando en el peor de los casos pero en el peor de los casos inversos ¿no? imaginemos que la línea no está trabajando y que la temperatura ahí sí estamos utilizando la temperatura mínima ¿no? no se le agrega no se le agrega algunos grados adicionales porque justamente estamos trabajando en las peores condiciones ¿no? las condiciones más desfavorables ¿no? en el cual la temperatura digamos la línea no está operando en esta en esta hipótesis ¿no? ¿no? ok bien entonces estas son las hipótesis que nosotros vamos a cargar en el DLTCad ¿no? en un proyecto de hecho cuando tenemos un proyecto bueno acá el proyecto ya está avanzado pero por lo general cuando estamos haciendo el diseño primero vamos a cargar las condiciones ambientales de nuestra zona ¿no? no vamos a estar cargando las no vamos a estar poniendo la línea y luego verificar ¿no? la justamente primero las condiciones ambientales esto obviamente al momento de hacer el diseño ¿no? algunas veces cuando queremos verificar líneas existentes ahí sí ponemos la línea y luego ponemos las condiciones ambientales ¿no? pero en el caso de un diseño ¿no? una línea nueva vamos a estar trabajando con condiciones ambientales nosotros vamos a definir ¿no? estas condiciones ambientales las definimos aquí y luego con estas condiciones ambientales nosotros vamos a estar verificando que se estén cumpliendo con los factores de seguridad ¿no? entonces bien vamos a cargar rápidamente estas condiciones ambientales aquí les voy a mostrar esta es la tabla que maneja el software aquí tenemos claro bueno digo antes de cualquier proyecto tenemos que definir nuestras condiciones eso es la en el digamos es lo ideal ¿no? porque de hecho nosotros justamente aquí el proyecto ya está ¿no? pero yo le puedo cambiar las condiciones ambientales no hay problema el software lo va a hacer ¿no? pero idealmente primero voy a definir mis condiciones ambientales ¿no? y con esas condiciones ambientales voy a hacer luego mi diseño ¿no? para que así poder ajustar verificando con esas condiciones ambientales ¿no? voy a verificar que se estén cumpliendo con los factores de seguridad ¿no? pero en sí en el programa en el DLTCad vamos a poder en cualquier momento cambiar las condiciones ambientales ¿no? nos hemos equivocado las cambiamos y listo ¿no? y luego hacemos unos ajustes ¿no? o si queremos como les decía ¿no? si queremos verificar una línea existente vamos a cargar la línea existente y luego verificar cambiar las condiciones ambientales y no va a haber problema ¿no? bien vamos a esta es la pantalla ¿no? que les decía la ventana para poder configurar las hipótesis ambientales vamos a ver que tenemos datos de temperatura viento espesor de hielo y tenemos un porcentaje ¿no? el porcentaje como les explicaba en el caso de de la hipótesis inicial se refiere al tendido de la línea ¿no? a la fuerza en la cual se hace el tendido representado como un porcentaje del tiro de rotura del conductor ¿no? entonces bueno en este caso nosotros vamos a trabajar con estas hipótesis por ejemplo 20 grados y 18% del tiro inicial LDS inicial vamos a ponerlo aquí 18% temperatura 20 grados viento 0 y hielo 0 eso lo he puesto en la primera columna ¿ok? pero hay más columnas ¿por qué tenemos más columnas? porque estas columnas van a ser las condiciones ambientales que vamos a poder obtener para las diferentes ternas ¿no? estas condiciones ambientales o estas hipótesis ambientales de la primera columna es para la terna 1 acá tenemos para la terna 2 para la terna 3 y para la terna 4 en el caso que tengamos nosotros hasta 4 circuitos ¿no? obviamente uno puede pensar ¿pero por qué voy a estar poniendo condiciones ambientales diferentes si las líneas las ternas están al costado no tiene no tiene sentido ¿no? y hay que tener en cuenta de que podríamos tener el caso por ejemplo en que tengamos líneas de doble terna ¿no? por ejemplo con una terna en un nivel de tensión ¿no? de 13.2 kilovoltos por ejemplo y una terna más arriba en 34.5 ¿no? entonces ahí hay ahí hay un cambio uno porque podría ser que los tiros iniciales sean que le vamos a considerar son diferentes ¿no? podríamos tener unos tiros diferentes y también podríamos tener unos este unas unas una operación diferente ¿no? obviamente vamos a tener tal vez una potencia no sé vamos a tener potencias diferentes en cada nivel de tensión ¿no? y por lo tanto ya es factible pensar de que las temperaturas máximas van a ser diferentes para cada para cada terna ¿no? esto es una posibilidad ¿no? y el software ya viene preparado para esto inclusive el viento ¿no? aunque el viento obviamente es un poquito ahí pensado como el viento va a poder cambiar de una terna a otra es un poquito más complicado pero el software ya viene preparado para cualquier eventualidad ¿no? en caso de que nosotros tengamos más ternas vamos a estar para no estar repitiendo tenemos simplemente explotamos esta opción y ya está ¿no? ya tenemos definida nuestra para todas las tres hipótesis las mismas condiciones ¿no? ok eso es si es que queremos ir más rápido ¿no? luego tenemos la hipótesis número 2 en este caso está como mínima temperatura ¿no? de hecho no les he especificado pero en el software es muy importante que la primera hipótesis tiene que ser la hipótesis de la condición inicial ¿no? es el punto de partida de nuestra línea por eso por eso es muy importante ¿no? esta es la hipótesis número 1 ¿ok? las demás hipótesis las podemos cambiar como nosotros queremos ¿no? por ejemplo máxima temperatura aquí por ejemplo o máximo viento o máximo viento con hielo con máximo hielo ¿no? aquí podemos poner nosotros lo que nosotros deseamos ¿no? por ejemplo aquí era me parece mínima temperatura y para la hipótesis de mínima temperatura que es esta nosotros le vamos a poner entonces menos 10 grados normalmente se le pone viento cero ¿ok? porque se hace un análisis digamos por separado y le vamos a poner un espesor de 6 milímetros de hielo ¿ok? y al final tenemos un porcentaje pero en este caso ya no es el porcentaje tendido ¿no? ya que el tendido se hace más a la vez ¿no? aquí este porcentaje es un porcentaje de seguridad ¿no? en este caso como les decía ¿no? no queremos trabajar nosotros al límite no queremos trabajar al 100% la carga de ruptura del conductor y aquí definimos nosotros con qué porcentaje o hasta qué límite queremos que nuestro conductor se pueda pueda tener unas fuerzas no demasiado grandes ¿no? por ejemplo en este caso 60% ¿no? con el mismo ejemplo si el conductor tiene una carga de rotura de mil kilos mil kilos mil kilogramos fuerza entonces no queremos de que se esté pasando se esté sobrepasando de 6 de 60% o sea 600 kilogramos fuerza que el conductor no se sobrepase de ese de ese de ese 60% ¿no? porque si no ya estamos trabajando en condiciones un poco más de emergencia ¿no? en algunos países vamos a tener 50% en otros países vamos a tener 40% inclusive podríamos llegar hasta 30% o 35% de hecho dependiendo del hipótesis en la que estemos trabajando podemos tener diferentes factores de seguridad por ejemplo por lo general en las hipótesis de máximo esfuerzo ¿no? tendrían normalmente se le pone un factor de seguridad más bajo ¿no? o un porcentaje de seguridad pero un porcentaje de seguridad más bajo ¿no? y cuando digo un porcentaje de seguridad más bajo quiere decir un factor de seguridad más alto ¿no? por ejemplo le podríamos poner 40% de de seguridad de de límite de seguridad ¿no? para las hipótesis de máximo esfuerzo ¿no? y para la hipótesis de máxima flecha o máxima temperatura ¿no? en esta hipótesis el conductor está más flojo se le puede poner ¿no? 60% 50% bueno eso va a depender de todas maneras de la norma que estemos aplicando la norma de todas maneras es un digamos es un tope ¿no? pero si nosotros queremos ir o sea si nosotros queremos ponerle más seguridad lo podemos hacer con total confianza ¿ok? por ejemplo aquí le voy a poner 50% ¿ok? y como esta línea me parece que es doble eterna le voy a poner voy a copiar todas las hipótesis ¿ok? bien luego vamos con la hipótesis número 3 aquí es máximo viento ok en máximo viento vamos a simplemente estar copiando estas condiciones de aquí máximo viento y le voy a poner 10 grados aquí 90 y bueno no hay hielo acá y aquí también le vamos a poner 50% y en la hipótesis de máxima flecha vamos a trabajar con en este caso le vamos a poner 60 grados ¿no? y normalmente también se viento 0 espesor de hielo obviamente 0 ¿no? y aquí si le podemos poner 60% ya que bueno en esta hipótesis los tiros no son tan grandes y bueno y así ya tenemos definidas nuestras cuatro hipótesis inclusive podremos añadir más ¿no? no estoy seguro si el software puede aguantar hasta 15 o hasta 20 pero es más que suficiente ¿no? para para poder trabajar con total confianza ¿no? por ejemplo aquí ya le haría una hipótesis adicional podría ser el viento con hielo ¿no? ¿no? y entonces aquí podríamos trabajar con más hipótesis por ejemplo menos 5 grados ¿no? un viento de un viento moderado ¿no? de 50 km por hora tiene espesor de hielo de por ejemplo 3 ¿no? 3 milímetros y aquí le ponemos un factor de seguridad o un porcentaje de seguridad de 50% ¿no? esto es un ejemplo que podríamos utilizar ¿ok? bueno también aquí ya he generado mis sin hipótesis ¿no? como les decía podemos inclusive poner más hipótesis y de hecho podemos hacer lo mismo con los cables de guarda con los neutros con los secundarios ¿no? en el caso por ejemplo de los cables de guarda para la hipótesis de máxima flecha ya no vamos a estar trabajando con con la máxima temperatura del conductor ¿no? vamos a estar trabajando con la máxima temperatura ambiente en este caso ¿no? acá le vamos a poner 30 y 30 ¿ok? igual con la hipótesis de EDS inicial generalmente se le pone un porcentaje un tiro de 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 tendido un poco menor que el tiro de de los conductores de fase y vamos a aceptar ok aquí tengo ya mis hipótesis ambientales definidas y bueno a ver si podemos ver las variaciones ¿no? vemos de que nuestra línea ya podemos hacer la verificación en cualquier hipótesis de que se estén cumpliendo con los diferentes factores de seguridad ¿no? el primer factor de seguridad que está relacionado a la hipótesis de máxima flecha ¿no? es la DMS vertical al suelo ¿no? que se esté cumpliendo con la distancia de seguridad mínima al suelo y las distancias entre los conductores de fase que también depende de la flecha del conductor a mayor flecha necesitamos más distancia de seguridad en todo caso en esta en esta hipótesis entonces vamos a estar verificando que se estén cumpliendo con estos factores de seguridad ¿no? por ejemplo ahí ya no me está cumpliendo con la acá que se tiene que haga un ratito no acá en la hipótesis de máxima flecha no estoy cumpliendo con el con la distancia mínima de seguridad del suelo a ver si con mínima temperatura si me cumple en mínima temperatura si me cumple obviamente tengo que corregir estas alarmas en todo mi proyecto en cualquier hipótesis porque se supone que el proyecto tiene que verificar en cualquier hipótesis que se estén cumpliendo con todos los factores de seguridad ¿no? bien a ver por último por si nosotros queremos necesitamos tenemos una línea muy larga que pasa por varias zonas ambientales nosotros podemos definir unas condiciones ambientales por cada zona por la que esté pasando nuestra línea y aquí vamos a definir nosotros en las condiciones ambientales vamos a definir nosotros las zonas ambientales ok acá voy a agregar acá donde en la puerta de arriba tengo para agregar zonas ambientales lo voy a agregar ya tengo mi zona ambiental mi sector 2 ambiental 2 y en esta en esta nueva zona ambiental voy a tener que definir sus hipótesis ambientales nuevas que van a ser se supone diferentes de la zona 1 y con esto ya nosotros vamos a poder definir unos límites esto lo voy a mostrar de manera un poco más rápido aquí he definido por ejemplo mis dos zonas ambientales bueno acá no le he cambiado mucho los datos pero vamos a suponer 12 100 ok bien tenemos dos zonas ambientales cada una con sus 5 hipótesis ambientales ok y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es definir donde va a estar cada zona ambiental entonces bueno acá el criterio que vamos a utilizar puede ser por simplemente por distancia por ejemplo hasta aquí voy a estar en una zona ambiental y más a la derecha voy a estar en otra zona ambiental o también por alturas la altura acá no veo tanta diferencia de alturas pero no podemos tener unas zonas con mayores altitudes y podríamos definir estas donde están nuestras zonas ambientales a ver voy a mostrar ok voy a generar aquí dos registros porque por ahora he creado dos zonas ambientales y aquí le voy a poner sus límites por ejemplo vamos a hacer más o más mitad mitad 11.000 y aquí voy a ir desde los en la parte de arriba me muestra los límites de mi proyecto ok con esto me estoy guiando por ejemplo aquí 3.650 hasta 4.200 y voy a poner acá desde los 11.000 hasta los 22.000 y aquí le voy a poner desde los 3.600 hasta los 4.150 y aquí le dio zona 1 zona 2 ok y así ya tengo definidas mis zonas ambientales en las cuales por ejemplo en esta zona se van a aplicar las condiciones ambientales de la zona 1 que hemos definido aquí en la zona 1 y en la zona ambiental 2 vamos a tener las condiciones ambientales de la zona 2 y de hecho si hay una zona que se nos escapa que no tenemos definido simplemente el programa nos hace problemas y le aplica las condiciones ambientales por defecto que venían a ser las condiciones ambientales de la zona 1 bien no sé si tienen unas consultas dudas normalmente el próximo el próximo webcast debería ser sobre el direct 2022 no sé si tienen también temas de webcast que a veces quieren que tratemos no a ver en la hipótesis ah bueno a veces para lo que es este líneas de para lo que es cables de guarda podemos tener el problema no de que no se esté cumpliendo con la relación de flechas claro con la relación de flechas entre el cable de guarda y y y y los conductores de fase en este caso habría tenemos podríamos cambiar justamente los podríamos cambiar justamente los valores del tendido inicial del cable de guarda no muchas veces por error justamente estamos poniéndole el mismo el mismo tendido o también he visto unos errores que también se repiten bastante es que al momento de definir el cable de guarda no se fijan y le ponen un cable de guarda le ponen un cable de guarda con un conductor que normalmente es para conductores de fase le ponen un finch por ejemplo al cable de guarda ahí habría que revisar pero si no lo que habría que hacer es cambiar esas cambiar para la hipótesis 1 podríamos cambiar los tiros iniciales bueno acá dice tiro de rotura en realidad es un porcentaje del tiro de rotura que nos define justamente el tendido de nuestra línea para líneas existentes para líneas existentes lo primero que tendríamos que hacer es definir la línea existente y claro nosotros podemos hacer eso no hay ningún problema de hecho podemos decir que este es esta es nuestra línea existente y aquí nosotros le vamos a cambiar justamente este porcentaje de rotura le podemos aplicar justamente este le podemos cambiar este porcentaje por ejemplo 20 ok o de hecho no no ok le podemos aplicar entonces para líneas existentes como les digo no hay ningún problema simplemente habría primero obviamente cargar la línea que de hecho inclusive la podemos cargar después y luego podríamos aplicar nosotros este estos cambios en la hipótesis número 1 que como les repito es la condición inicial de nuestro de nuestro proyecto ok de hecho el tema claro por antigüedad de hecho hay un de hecho para este para este tema lo que podríamos hacer es simular una un digamos unas temperaturas adicionales unas temperaturas adicionales a nuestro proyecto que bueno aquí no vemos esto creo yo lo voy a hablar en un próximo webcast pero aquí tenemos lo que sería el cálculo de deformación por efecto trip pero que este cálculo en verdad es una aquí vamos a obtener unos valores de temperaturas adicionales pero estos valores de temperaturas vendría a ser una simulación de lo que sería la deformación del conductor por efecto justamente del paso del tiempo pero creo que eso lo vamos a hablar mejor en un próximo webcast que estaba pensando hacer sobre el efecto creep ok ahí lo vamos a relacionar a ver un ratito a ver los diferentes tiros de tensado eso bueno es verdad que en algunas normativas no van a dar esos porcentajes pero bueno aquí vamos a nosotros tener en nuestra base de datos tenemos nuestra base de datos de conductores y aquí vamos a tener nosotros tenemos nuestros conductores y cada conductor tenemos nosotros en la base de datos tenemos la cara rotura del conductor esto para cualquier tipo de conductor bueno acá tenemos e inclusive nosotros le podemos añadir conductores adicionales simplemente vamos a tener que adicionar estos conductores con nuestra tabla de fabricante pero eso va a depender del conductor que estamos analizando y aquí vamos a tener nuestra base de datos nosotros tenemos todos los valores de los conductores que estamos utilizando ingeniero disculpe cinco minutos más para terminar con el webcast gracias ok ok gracias si si ahorita ahorita vamos con las últimas preguntas a ver el proceso de cálculo que realiza el del IPCAT justamente es este va a aplicar justamente la ecuación de cambio de estado en la que como les decía vamos a tener justamente en la condición inicial vamos a tener las temperaturas iniciales los tiros iniciales pero luego vamos a tener en estos en estas otras hipótesis en las hipótesis que podemos tener aquí mínima temperatura máximo viento y máxima flecha vamos a tener unas longitudes diferentes y también unos tiros diferentes y esto va a depender justamente de los esfuerzos que se van a aplicar en las cargas y de las de las diferencias de temperaturas que nosotros vamos a tener en la línea a ver ah ok si me dicen tenemos en el cálculo mecánico no en el modelo no lineal justamente tenemos para cada hipótesis un valor de tir inicial y otro final ok esto justamente esta deformación es justamente como usted bien dice es el el tiro el hipótesis de EDS final vamos a tener nosotros no vamos a tener justamente si nosotros nos fijamos aquí en la hipótesis inicial hemos hecho el tendido nosotros con 18% pero si nos fijamos aquí acá bueno con 20% en este caso pero si nos fijamos aquí el 20% inicial es 20% pero el final y es el que se muestra es 18.15% esto justamente se va a aplicar justamente ya que obviamente el conductor al estirarse se va a deformar digamos el conductor pasa una temperatura de 50 grados se estira y luego recupera regresa a la temperatura normal la temperatura promedio regresa pero al momento de regresar no regresa exactamente en el mismo digamos en su en su en su mismo punto va a tener justamente esta deformación por efecto mismo de estas cargas entonces esto es lo que yo creo que en el webcast vamos a hablar más de ello sobre el efecto creo que vamos a hacer no sé si les interesa justamente sobre el efecto creep vamos a hablar porque ahorita el cálculo en sí no sé si lo podría decir pero si a ustedes les interesa nosotros podríamos hacer justamente un webcast más detalladamente sobre este efecto y todas y todas sus aplicaciones no ah claro sí a ver sí todos estos todos estos datos se pueden los tenemos aquí en esta tabla reportes no no de hecho por ejemplo resumen de flechas no para acá para acá hipótesis tenemos sus tiros para acá para acá estructura si todos estos valores los vamos a tener el software tiene todos estos ok ok veo que lo que sí está interesado no el efecto creep con claro con las curvas de esfuerzo de formación claro sí sí corina no te preocupes ahorita vamos a tener toda la información que nosotros requerimos no el resumen obviamente el resumen de flechas pero también los reportes vamos a tener los tiros y las fuerzas para cada hipótesis ambiental tenemos todos los todos los tiros no bueno ok en el cálculo mecánico de estructuras por ejemplo también podemos para acá para cada hipótesis ambiental vamos a poder estar definiendo ¿no? calculando y todos estos reportes se pueden exportar a Excel ok ok vamos a poder exportar a veces el hipótesis de viento con hielo ok el resumen el resumen de flechas o sea sí de todas maneras el software nos va a dar toda esa información ¿no? ya que el software la calcula entonces de hecho a veces nos dicen ah nos faltaría este detalle ¿no? no lo pueden dar ah ya este y por eso generamos una nueva opción ¿no? veo que sí están creo que es bastante interesante ¿no? acerca del efecto creep creo que sería bastante interesante ¿no? con el ingeniero Filiq Durant nos comenta ¿no? justamente las curvas de esfuerzo de formación ¿no? creo que sería un buen un buen tema de no el próximo webcast porque el próximo webcast que yo sepa al menos va a ser acerca del direct cut ¿no? va a ser acerca justamente de la nueva versión del direct cut pero podría ser justamente el que sigue ¿no? entonces ok ya estaba en mi idea ¿no? estaba pensando también ya podría hablar sobre este efecto y creo que veo que están todos interesados entonces ok 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 también ¿no? me están diciendo acerca un webcast acerca del cambrel para el cálculo de fundaciones bloques retenidas ok eso también ¿no? puede ser ok pero pondré una votación ahorita ok pero vamos a ver como por ahora voy a apuntar el efecto creep voy a tener ahí en reserva el cambrel ok como les digo el próximo direct el próximo webcast va a ser acerca del direct cat en 2022 y bueno pero de todas maneras muchas gracias por sus sugerencias muchas gracias por están votando ahí bueno de todas maneras se van a hacer los dos pero la cosa es cuál primero eso vamos a ver ok no de todas maneras se van a hacer los dos vamos a ver en qué orden bueno veo por votación área votación vamos a ver ok pero no les prometo nada por si algo pasa pero vamos para tenerlo en cuenta aunque sea aunque sea para tener para tener en cuenta ok no les prometo que así va a ser el orden pero vamos a tenerlo en cuenta ok si ok de todas maneras ok bueno veo que muchos creo que tienen seguramente algunas dudas acerca del count real ok lo vamos a tomar en cuenta también he visto mucho interés acerca del creep así que vamos a definir de todas maneras como vamos a hacer este hacer estos próximos web más bien gracias a ustedes por su participación por sus sugerencias ahí veo que sigan votando la actualización del didetcat 2022 a ver actualización si tiene algunas de todas maneras ya tenemos algunas observaciones que tenemos que corregir pero si tienen algunas observaciones adicionales o algunas observaciones que ustedes tienen por favor digan y las vamos a corregir es lo que queremos hacer normalmente si no ha salido ya la actualización entonces va a salir debería salir la próxima semana sobre todo con estas primeras versiones muchas veces hay actualizaciones que tengo que hacer hay muchas correcciones que tengo que hacer entonces muchas gracias a ustedes más bien desde si sé que hay muchos países muchas gracias desde Honduras de Perú sé que de Bolivia también de Colombia muchas gracias a todos de todas maneras